Tener insomnio es síntoma de estar viviendo, en estado de alerta, un conflicto en el que podemos llegar a sentir miedo, culpa, angustia y otras emociones, lo que provoca pensamientos negativos encadenados, porque no se es capaz de aceptar las cosas como son, y la mente se mantiene activa con el objetivo de cambiarlas y actuar ahora, ya mismo, sin demora, para no perder el control. También hay que tener en cuenta que el conflicto puede no ser actual, sino que se esté recordando momentos del pasado en los que, a la hora en la que aparece el insomnio, sucedió algo dramático o se esperaban malas noticias. Un método eficaz para salir del bucle mental es darle un minuto de tiempo a las voces internas para decir lo que quieran, sin juicio, y luego mantener la atención completa en el sonido de un cuenco vibrando hasta que llegue a silenciarse. Repetir este proceso de hablar y escuchar logrará que la mente se relaje hasta conciliar el sueño. Deja que tu mente hable de lo que teme, en silencio o en voz alta, durante un minuto. Yo te aviso cuando llegue el momento. Gracias. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco hasta que se apague completamente. Gracias. 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 Seguimos. Deja que tu mente hable de lo que se siente culpable en silencio o en voz alta durante un minuto. Yo te aviso cuando llegue el momento. Gracias por ver el video. Y ahora mantén la atención en el sonido del cuenco hasta que se apague completamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De nuevo, deja que tu mente hable de lo que le angustia en silencio o en voz alta durante un minuto. Yo te aviso cuando llegue el momento. Gracias por ver el video. Y ahora mantén la atención en el sonido del cuenco hasta que se apague completamente. ¡Gracias! 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 Otra vez. Deja que tu mente hable de lo que pasaría si nada cambia, en silencio o en voz alta durante un minuto. Yo te aviso cuando llegue el momento. Gracias por ver el video. Y ahora mantén la atención en el sonido del cuenco hasta que se apague completamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Repetimos. Deja que tu mente hable de lo que debería hacer en silencio o en voz alta durante un minuto. Yo te aviso cuando llegue el momento. Gracias. 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 Te aviso cuando llegue el momento. Número 2 Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuanco hasta que se apague completamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deja que tu mente hable en silencio o en voz alta durante un minuto. Yo te aviso cuando llegue el momento. Gracias por ver el video. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuanco hasta que se apague completamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada vez que me disponga a dormir. Fácilmente, centrados en todo lo positivo que traerá el nuevo día. Percibiendo todas las opciones creativas y de crecimiento que se den a mi alrededor. Permitiéndome relacionarme armónicamente con todas las personas que me encuentre. Esta programación empieza en este momento y se mantendrá activa hasta que conscientemente decida pararla. Feliz sueño. ¡Gracias!